Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cervantes, soy gerente de Economía Nacional en el Grupo Financiero Banorte y hoy vamos a hablar de los factores de riesgo que podrán limitar el crecimiento de la actividad económica en los próximos meses. En una primera etapa, lo que vamos a platicar es qué fue lo que pasó la semana anterior en las bolsas alrededor del mundo, particularmente qué fue lo que pasó en Estados Unidos. Las noticias publicadas por muchos bancos en Estados Unidos y por muchos analistas fue de que muchos de ellos revisaron sus pronósticos de crecimiento de Estados Unidos a la baja y no fue una ligera baja, de hecho muchos bancos importantes y muchos analistas importantes revisaron sus pronósticos de 4 a 2 por ciento para los próximos cuatro trimestres. Ahora, una revisión ligera de 4 a 3 por ciento no cambia mucho el panorama en los próximos meses, simplemente porque estaría todavía por encima de la tendencia a crecimiento natural de Estados Unidos. Ahora, cuando tú revisas tus pronósticos de 4 a 2 por ciento en una economía como Estados Unidos, que está en recuperación y que está por debajo de ese 2 por ciento de la brecha natural de crecimiento de Estados Unidos, es una revisión muy fuerte, que es un factor de riesgo para los mercados. Otro factor de riesgo que pasó la semana anterior es que muchos analistas empezaron a hablar de recesión. Esto es clave porque si bien asignaron una probabilidad baja a la recesión de Estados Unidos en el próximo año, el simple hecho de que muchos analistas y analistas importantes en Estados Unidos empiezan a hablar de que la economía en Estados Unidos podría entrar en recesión, es otro factor que alimentó el riesgo de los mercados. Y si a eso le agregas el downgrade de la deuda de Estados Unidos que pasó el viernes, tuviste tres escenarios de mucho riesgo que afectaron muchísimo a los mercados alrededor del mundo. Ahora, ¿qué es el mercado accionario? El mercado accionario es un mercado que se mueve por el riesgo. Si hay poco riesgo, hay mucha entrada de capitales, si hay mucho riesgo, hay mucha salida de capitales. Entonces, eso fue lo que impactó a los mercados en la semana anterior. ¿Cómo se traduce este riesgo generalizado entre los analistas en Estados Unidos para el panorama actual de la actividad económica? En un primer momento, dado que va a haber desaceleración en Estados Unidos, nosotros estimamos que va a haber desaceleración en México. ¿Y cuál va a ser el canal por donde se va a dar esta desaceleración? Es simplemente la demanda externa. México, o una parte importante de la producción mexicana, son manufacturas. Y el mayor demandante de estas manufacturas es Estados Unidos. De hecho, el 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Ahora, la revisión que hicieron todos los analistas en Estados Unidos, incluyendo nuestros analistas internacionales, implica que el consumo en Estados Unidos va a mostrar cierta debilidad en los próximos meses, en los próximos trimestres. Y eso implica que la demanda por productos manufactureros mexicanos en Estados Unidos, productos manufactureros mexicanos en Estados Unidos, va a disminuir sustancialmente en los próximos meses. Entonces, por ese lado, vamos a ver una desaceleración de la actividad económica mexicana. Por otro lado, este factor también va a afectarle de una manera indirecta al sector de servicios mexicanos, a través de dos canales. El canal de comercio y el canal de transporte. Un porcentaje importante de estos subsectores de servicios dependen mucho de la producción manufacturera mexicana. ¿Por qué? Porque todos los servicios relacionados al comercio dependen de la demanda externa, en el sentido de que son todos los servicios relacionados al comercio de manufacturas mexicanas. Entonces, si bien el 60% del consumo de las manufactureras mexicanas es aquí en México, el otro 40% es consumo en Estados Unidos. Entonces, por ese lado, vas a ver que este componente de comercio puede tener una contracción en los próximos meses. El otro componente es el de transporte. Las mercancías, manufacturas que produce México, se tienen que transportar en Estados Unidos. Y un porcentaje importante del subsector de transportes depende de esta demanda externa de Estados Unidos. Entonces, por ese lado, también podría haberse una contracción, una ligera contracción en el componente de transportes. Ahora, en 2012, dado que la economía norteamericana va a presentar una contracción, una fuerte contracción más no recesión, eso va a impactar de manera negativa a México. Ahora, existen factores positivos que pueden alimentar el crecimiento económico de México en los próximos meses. ¿Y cuáles son estos factores positivos? El primero es la reducción de deuda en Estados Unidos. El nuevo plan fiscal que aprobó el Congreso en Estados Unidos maneja una reducción fuerte de los requerimientos financieros de Estados Unidos en el 2012. Parte de estos requerimientos financieros es deuda externa y deuda interna. Al reducirse la deuda externa que va a tener Estados Unidos en el 2012, también se va a reducir la demanda por divisas extranjeras. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Al reducirse la demanda por divisas extranjeras, el dólar se va a apreciar respecto a otras monedas, incluso el peso. Esto implica que el peso va a presentar o podría presentar una ligera devaluación. Esta ligera devaluación no es mala para México. ¿Qué implica esta ligera devaluación? Implica que el peso mexicano es más barato ante el dólar norteamericano y, por ende, implica que las manufacturas mexicanas son más baratas que las manufacturas norteamericanas. Entonces, por ese lado, si bien esperamos una contracción de la demanda por bienes manufactureros en Estados Unidos, el precio de estas manufactureras mexicanas va a ser más barato. Entonces, eso podría dar un mayor dinamismo a la producción manufacturera en el 2012. Otro factor que va a alimentar el crecimiento económico en México, que lo tenemos muy contemplado, es el periodo de elecciones presidenciales. Hemos observado que la inversión en los estados y el consumo de gobierno aumenta considerablemente en los años electorales. Y lo que pasó en el 2011, en la primera mitad del 2011, es que tanto el gobierno federal como los estados contrajeron parte de su consumo de su inversión para que este gasto de inversión se traslade al segundo semestre del 2011 y al primer semestre del 2012. Este incremento en el gasto gubernamental va a traer consecuencias muy positivas para el gasto agregado de México. Entonces, por lo tanto, sí podríamos observar un fuerte crecimiento de la actividad económica en el 2012. Esto fue todo por hoy. Soy Alejandro Cervantes, presidente de Economía Nacional en el Grupo Financiero Banorte. Hasta luego.